hola a todos espero que se encuentren bien en este vídeo vamos a ver una segunda opción de poder alinear un objeto al origen lo primero que hay que hacer es marcar el origen ahí se puede ver el origen que son esos tres vectores ahora si uno lo marca y no se ven es porque hay que verificar que la visibilidad del objeto está en todos los tickets marcados simplemente hay que marcar ahí no es cierto y van a aparecer toda esta alternativa ahora este avión lo vamos a alinear la segunda preocupación es que debe estar todo ensamblado en este caso lo está o sea si yo lo muevo se desplaza entero eso significa que una de todas las partes del objeto no debe haber ninguna fija es decir por ejemplo botón derecho fijar no sé si esa ala superior está fija por mucho que yo mueva no se va a mover ya que ya que el ticket impide que se mueva entonces lo segundo que no esté fijo esa es la segunda precaución entonces voy a marcar el avión letra m de mover acá si yo me ubico en cualquier parte del objeto todos son por decir alguna forma posicionables o movibles lo mejor que en este caso es modificar alinear yo me puedo agarrar por ejemplo de la parte baja de la rueda y después ubico el acá el el origen ahí se puede ver que el avión está en picada pero uno lo puede ir modificando de esa forma aceptar ahora si yo lo ubico de lado el avión está bien posicionado pero yo quiero que el tren de aterrizaje en cierto inferior esté caído sea el avión que esté como debería estar en un aeropuerto o un terreno plano entonces la posición del ángulo en la que hay que modificar entonces para ello voy a presionar letra m de mover y acá aparecen diferentes formas de girar o mover un objeto a mí me interesa la rueda pero si yo marco la rueda o me acerco a ella no me deja posicionar en el centro se fijan si yo me ubico al centro ahí el punto azul que está hacia la izquierda de mi puntero no es el centro del centro debería estar acá pero no lo que no lo permite entonces tenemos que definir punto de giro y simplemente yo me ubico al borde de la rueda y ahí se puede ver que el punto central es el eje yo lo marco y después simplemente giro ahora si yo giro fusión si se fijan acá lo está marcando de 5 en 5 grados o sea 10 15 20 etcétera por lo cual no me sirve esto debería ser de uno en uno entonces aquí lamentablemente fusión no permite regularlo en la preferencia que avance de grado en grado entonces acá podrían ser menos 14 de ahí se puede ver que ya la pata trasera no es cierto está alineado con esta línea de eje de ahí se puede y ahí podríamos tener listo el avión como si estuviese no cierto en un terreno plano como pueden ver no es muy complejo solamente hay que tener esas precauciones que una pieza no esté fija y que todas estén libres que tengamos marcado el origen y verificar acá simplemente que la visibilidad del objeto están todas marcadas bueno eso sería todo por ahora gracias por su atención